Gringy, te la veo enfrente Gringy, te la veo enfrente Foto, foto, tomale foto Gringy Te va a matar Saqué foto y me mató Le saqué foto a la perra La puta que lo parió Listo Gringy, pilas ahí Listo, te estoy viendo ahí la luz Te veo las nalgas Christopher Moore, where are you? Subió, subió la escalera Subió la escalera, lárgate de ahí Perro, me mataron Me mataron perro, me mataron La puta que lo parió Preparado y listo Y empezamos A cazar fantasmas, muchachos ¿Cómo es la canción de cazar fantasmas Gringy? Ay, termómetro tampoco trajimos Una perra Ahí si la cagamos, pero re duro Dice Michael Moore se llama Evita que el fantasma Ay, ataque algo con un crucifijo Registra con el termómetro, juega Una evitación inferior a 10 Fotografía al fantasma Creo que mejor yo compro las cosas Porque... Si las va a comprar para no traerlas negro Hazlo bien Hola Michael Michael Moore, ¿estás aquí? Michael Moore Aquí está la llave con sangre Vamos a sacarle foto Listo Y aquí tenemos para escondernos Y aquí tenemos para escondernos Voy a traer las cositas Miremos acá la cámara Voy a traer lo demás ¿Cuánto tienes de EMF? Dos, dos de EMF Prendida Igual por eso estás ahí, ¿no? Sigues, voy a prenderlo ¿Lo veo Grigui? ¿Lo veo? Sáquenle foto No lo fotografié, no lo fotografié Me lié con los controles Qué marica Rupleta Arreglar esos putos controles, güey Sigues A ver si vemos putos orbes Nivel 5 EMF Nivel 5 EMF Sigues ¿Si está prendida la cámara? Está apagada Vamos a soltar el EMF que vamos acá ¡Ay la puta! Malparido Déjeme tomar la foto Lo veo otra vez y no le acabas de tomar foto otra vez Grigui ¿Estás posicionando la cámara? Sigues Listo, ya está Listo A ver Pues Perry, yo no veo orbes Michael Moore ¿Estás ahí? ¿Michael? ¿Estás aquí? Deja de eructar, güey Foto Le tengo foto, Grigui Excelente Excelente Otra foto, otra foto Míralo, Grigui Cuando estaba metido en el baño a la loca Si Voy a anotar en el diario Nivel 5 del EMF Eso sí ¿Spiritbox? No ¿Voyas dactilares? Se supone que tampoco Orbes tampoco Escritura fantasma ¿Estás matando? Michael Moore Michael Moore Sí, sí, claro Se activó cuando estás Cuando viernes Solo en la habitación Estoy mirando la cámara por si acaso Estoy mirando la cámara por si acaso Ah, voy a revisar si no he escrito nada ¿Sí escribió algo? Escribió la escritura fantasma Can't, can't run No puedes correr No puedes correr Puede ser un Revenant, una sombra o un Oni No, es un Oni ¿Seguro? Sí, es un Oni Pero no solo por la spiritbox Por descarte, güey Perfecto Perfecto Hemos acertado en todo Seguimos acertando Oh, excelente No me cojan las pelotas Aquí hay algo, gringui Actividad aquí en el salón principal ¿Abajo? Sí, abajo En donde la chimenea Un hueso Y el hueso, marica Aquí está el hueso Perfecto Sí, sí Aquí hay temperatura baja Entonces acá voy a traer la cámara una vez Bueno, es mal que estamos cerca de la salida Voy prendiendo la luz, gringui ¿Quién es el cosito de ultravioleta? Eh, no, no, no Ah, ya lo traigo, ya lo traigo Ya lo traigo Lo estaba trayendo yo aquí Sal, sal por aquí Traca Mira, mira que no hay temperaturas bajo cero Y el EMF que yo alcancé a tocar no estaba tan alto ¿Ya la aprendí? Sí, efectivamente la aprendiste Dona, Dona Martínez Tiro un cuadro Dona Martínez Tenemos EMF Ahí, ahí hay escritura fantasma Escribió en el libro un pentagram así Listo, papá Apagó una luz Dona Martínez Where are you? Dona Martínez, estás por acá Dona Martínez, how old are you? Dona Martínez ¿Estás ahí? Dona Martínez ¿Estás ahí? Dona Martínez Ay marica, sí, sí está aquí No, 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 no Spirit Box Spirit Box ¿Cuántos años tienes, Dona Martínez? ¿Cuántos años tienes? ¿Puede ser espíritu demonio? ¿Cuántos años tienes? ¿Puede ser espíritu demonio o Oni? ¿Tú eres como una persona? ¿Fantasma? Escritura, escritura fastasmo, y spirit box, entonces es spirit box, está aquí tirado, pero aquí no hay un mover bolso, marica, hay huellas, hay huellas, si hay huellas marica, vea esas huellas que hay ahí, vámonos, ya sabemos qué es, es espíritu, vámonos, espíritu 30, faltó la fotografía, marica, marica, aquí tengo, aquí tengo temperaturas bajo cero, en serio, voy para allá, aquí en, aquí, me está saliendo vapor de la boca, sí señor, tal cual, sí señor, aquí hay temperaturas bajo cero, ah bueno, al lado de la puerta, qué bien, ahí en serio el coso se movió, se desapareció, sí, Espérate, ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Stephen Jones? ¿Estás ahí, Stephen Jones? Voy a ver si hay Orbeez, rápidamente. Le saqué foto, hola Steve Jones, le saqué foto al perro, le saqué foto al perro. Es muy buena, Grigui, qué fotaza. Sí, sí, hay Orbeez, ahí Orbeez. Ah, listo, perfecto. Dime si está cerca mío el bicho. Ah, marica, ya me fui, pero bueno, ya voy primero. Stephen Jones, ¿estás aquí? Stephen Jones, ¿estás ahí? Ovió algo. Stephen Jones, ¿eres tú? Stephen Jones, ¿eres tú, eres tú? Stephen Jones. Ah, sí, marica, habló de la Spiritbox. Listo, puede ser pesadilla, 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 pa. Listo, no se diga más. Temperaturas bajo cero y Spiritbox, pesadilla o pesadilla. Vímonos. Pero, gringo, por favor, ¿qué cazal fantasmas estamos hechos, por Dios? Sin miedos. Tiempo récord. Welcome back. There's some drops ready for you. 50 perros. Por favor, ¿sí era una pesadilla, entonces? Sí, era pesadilla. Perfecto. Evidenciado, o sea, ¿por qué no cogiste el hueso, hijo mío?